La Hora de la Verdad con Santiago José Castro. Creo que realmente esta tasa de desocupación está en 17,3% y la confianza de la ciudadanía en el conjunto de instituciones formales del poder público ha caído a un piso histórico que hace muy difícil la posibilidad de impulsar las reformas que requiere Colombia para evitar seguir por el camino de Argentina, otra potencia económica mundial y hoy un país pobre donde los únicos que hacen fortuna son los políticos choros como se les conoce en la jerga popular. Atrás quedó la esperanza de 2002, atrás el crecimiento económico por encima del 5% que se logró recuperando la seguridad, promoviendo la confianza inversionista y un ejercicio de diálogo permanente entre sectores políticos que podía subir de tono sin duda pero se daba sin las agresiones ramplonas que estamos viendo hoy. Quienes enfrentaron con firmeza la crisis económica y la amenaza de unas FARC que ya se habían tomado capitales de departamentos, que habían traicionado el proceso de paz en el Caguán, hoy ceden al embate populista y promueven una agenda mucho más cercana al socialismo que al liberalismo económico. Se eligieron con las banderas de la libertad frente a la amenaza de una izquierda radical que abiertamente proponía la estatización de la vida política y económica sólo para rendirse a la primera manifestación y asumir como agentes de esas fuerzas políticas que derrotaron en las urnas. Hoy promueven incrementar el impuesto al patrimonio, ampliar la base de quienes declaran renta, ampliar la base del IVA, establecer nuevos aranceles y aumentar lo que llaman gasto social, que no es otra cosa que repartir lo que quitan a quienes generan riqueza para que los pobres sigan siendo pobres. La libertad en Colombia se pierde entre aplausos que produce el arribismo más descarado y cada aclaración que intentan los voceros del gobierno olvida aquella frase del buen Marx. Groucho Marx, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Estamos ya en el año electoral y el espectáculo es triste. Los que se dicen de derecha se rindieron al electoralismo y al oportunismo arrodillados ante un gobierno que decidió acelerar hacia la estatización de la vida, la educación, la salud, la formación de los hijos en el seno de la familia, la vida de quienes aún no nacen, los caminos y vías, el deporte, la ciencia, la innovación, todo, todo en el Estado, todo para el Estado, nada contra el Estado, el futuro es de todos. En esta Semana Santa, doctor Fernando, pidamos para que 2022 sea el inicio de algo nuevo y no la derrota definitiva de la libertad. Amanecerá y veremos.